Y olvidándose de eso, quieren eliminar a los profetas para que tengan el control de todo lo que es el mundo espiritual, pero que no está sujeto al Señor, sino a la autoridad de los hombres. ¿No les suena ahora algo así? No estamos en un mundo donde queremos o muchas personas están sujetando o manipulando nuestra población, haciéndole creer que la tolerancia con los matrimonios gays, con la tolerancia con lo que es la maldad y poniéndole nuevos nombres podemos decirle, sí, no está bien, estamos cambiando nuestras ideas, quizás podemos plasmarlo y seguir su influencia, no es casi igual. Hermanos, el Señor nos dice que Él no cambia, su palabra no ha cambiado, y si Él no cambia, usted como cristiano no debe ser influenciado por las cosas externas. Y muchas de las cosas por las cuales son influenciados, les voy a decir la razón, está que aunque usted es cristiano y está ungido y bañado bajo la sangre del cordero, cuando usted camina en un camino que no debe andar sin influencia, vean a Eva, Eva cometió el pecado porque estaba en el lugar que no tenía que haber estado, ella no tuvo que haberse acercado ni coqueteado, por eso es que lo vio y lo deseó. Aléjese de estas circunstancias y viva en el recinto y en los brazos del Señor y ninguna influencia lo va a tocar, ninguna influencia, no coquetee con este mundo, este temor que hay de muchos cristianos de lo que está aconteciendo es porque no conocen a nuestro Dios, ellos están mirando a ras de suelo, pero nosotros como cristianos tenemos que ver sobre el problema y va a ver que hay un Dios que tiene el control soberano sobre todas las cosas. Créale a ese Dios, no mire a ras de suelo porque usted por más que se impine o salte no va a poder, Dios cuando lo levanta y en sus brazos le dice, mira este es tu problema, y tú lo vas a ver, oh tan pequeño, claro porque antes tú lo veías con tus ojos, velo con los ojos de Dios y la salida está llena. Vean, aquí tenemos este grave problema en el mundo espiritual, este varón de Dios acaba a casarse con esta mujer de Isabel, va a introducir un caos en lo que es el mundo de los judíos, porque estos eran seguidores de los sidorios que eran totalmente ajenos a lo que es la conducta, la moral y la palabra del Señor no estaba sujeto a lo que eran sus vidas, por lo tanto Elías que ya había tenido bajo sus manos en la profecía y había vencido a 450 profetas tal como le hemos predicado anteriormente, había predicado y a la vez había ganado la batalla cuando le dijo que bajase fuego del cielo y les venció, ahora él le tiende solamente a una mujer. Wow, eso significa que había mucha influencia en esa mujer, ¿no? ¿Será que las mujeres tienen tanta influencia? No, 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 amén, amén, dijo la gana. Sin embargo, él no estaba solo. Dice, porque le fue ligera cosa a andar en los pecados de Jerobán, hijo de Nabá, desde en cuanto a la cama, y tomó por mujer a Isabel, hijo de Edbán, rey de los sidorios, y fue y le cedió a Abán y lo adoró. Está hablando acerca de un rey, un rey que fue puesto por el Señor, adorando, ¿a qué? Adorando cosas contrarias a la voluntad de Dios. Hermanos, usted fue llamado para ser adorador, fue llamado para crecer, fue llamado para poder evangelizar y propagar la palabra de Dios a otros, pero no fue para que lo conquistara y usted fuese a adorar cosas ajenas de Dios. Y cuando nosotros estamos en un camino diferente, Dios se aparta, Dios se aleja y no hay oración que pueda escucharte, debes regresar nuevamente. Entonces, Elías está ahí, solo, solo, él dice, pero vean lo que va a acontecer, dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado, profeta de Jehová, mas de los profetas de Ebaar hay 450 hombres. Esta palabra de solo es un error que él comete, porque Elías no estaba solo, Elías estaba con Dios, y cuando uno está con Dios es más que suficiente, ¿no? Sin embargo, él está perdiendo, está desalentado, no sabe qué hacer, él quiere buscar una salida y para buscarla va a cometer un tremendo error, tal como le pasó a Juanás cuando le dijeron, vete a Nini, y Juanás se fue, al contrario, del norte a sur, él va a huir, y miren, él va a huir, está yéndose, él está ahorita en el reinado del norte y va a terminar en el reinado del sur, huyendo, corriendo, y en lo posible, no saber nada de la influencia de esa mujer. Y les pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros hemos huido de nuestros problemas también? ¿Cuántos no lo hemos confrontado y al huir, qué pasa? Comienza a crecer más y más. ¿Saben? Él huyó tanto que se cansó y deseaba a él la muerte. Miren lo que dice el próximo pasaje, entonces Elías le dijo prender a los profetas de Abraham para que no escape ninguno y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Esta es la acción de lo que él va a hacer. Él tuvo el poder de Dios y lo tiene aún, pero no lo está viendo. Lo que él hizo fue degollar a estas personas que estaban en sentido contrario a Dios, pero ahora él está corriendo y está huyendo. Quiero que hablan sus Biblias nuevamente. Si acompáñenme a lo que es el versículo, capítulo 19. Vayamos otra vez al capítulo 19. Dice el 3. Viendo pues, el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Berseba es un lugar distinto, ajeno, y está en el sur y él estaba en el norte y está corriendo. ¿Y quién nos está acompañando? Eliseo. Es Eliseo que nos está acompañando. Y le dice, quédate aquí, porque si no te quedas aquí, también te pueden sacrificar. Es mejor que no sepas hacia dónde voy y lo deja. Pero él comienza a caminar y comienza a huir. Y sabe, dice, y se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un negro, ¿para qué? Para morirse. Él decía para la muerte, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Vean hasta dónde un cristiano, una persona escogida por Dios, se desalienta. ¿Cuántos de ustedes han desalentado? ¿Cuántos de ustedes dicen, tengo tanto tiempo pero no veo mejor? ¿Cuántos pastores muchas veces que he conocido han dejado la obra porque han predicado por mucho tiempo pero no ve que la obra está creciendo y luego dicen, saben, creo que este es mi fin, se despide y se va? Se desalientan y no esperan en Jehová. Él está llegando a un extremo, sino que es lo que quiere es morirse. Miren hermanos, el Señor es bueno con nosotros. Él es bueno con nosotros. El Señor no le va a otorgar su decisión y su petición. Él lo que va a hacer es restaurarlo, lo va a alentar. El Señor siempre tiene eso hermoso en nosotros que nos alienta, lo dice, continúa, continúa. El capítulo 11 del libro de Hebreos, donde están los héroes de la fe, te dice, sigue la buena carrera. Y ellos están en la tribuna diciéndote, sigue corriendo, vamos, no te canses. Y están alentándote. Dios alienta a la iglesia. A través del IA estamos hablando a través de sus personas. Usted ponga su nombre ahí. Muchas de las personas cristianas han deseado dejar todo. Y algunas no han dejado. Y no han muerto más a la iglesia. Y han puesto, muchos de ellos han puesto sus razones. Y cada uno nos explica punto por punto. No voy por esto, y por esto, y por esto. Saben, si no vienes, estás muerto. Y está diciendo, deseo también morir. Porque sin Dios nada sois. Hermanos, nunca pensemos ahí. Nunca usted se desalinte. Tiene a un Dios que lo protege. Un Dios que no solamente lo protege, sino que está proveyendo. Vean lo que va a acontecer. Dicen que echándose debajo del negro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Se quedó dormido porque él ya había abandonado a la muerte. Si no come y si no toma algo, ¿qué pasa? Se muere. Está dando el primer paso para morir. Pero el Señor, ¿qué hace? Le provee un ángel. ¿Para qué? Para alentarlo. A nosotros, ¿cuántas veces nos han proveyido personas con buenos consejos espirituales? Es un ángel que está ahí. Cuando usted tiene tantos problemas, ¿no viene alguien a alentarte? Es hermoso cuando alguien te dice, quiero hablar, quiero hablar contigo. Vamos, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? Cuando hay sinceridad, ¿no? Hay personas que vienen y me dicen, ya te hago una oración y te escuchó y se fue. Eso no es lo que uno quiere. Eso no es un ángel. Es alguien que quiere pintarse con el barniz de santidad, pero no es santo. Santo es aquel que se acerca y viene y te pregunta con corazón, ¿puedo ayudarte en algo? Deseas que te escuches, ¿quieres que oremos? Es alentarte, el Señor envía ángeles, o no les han enviado ángeles a ustedes alguna vez así, en su desesperación. Cuando un día estuve con mi esposa a punto de separarnos o divorciarnos, un ángel llegó. Un ángel. Y menos, y nos quedamos perplejos cuando tocó la puerta y yo me quedé así, perplejo ante la presencia de esta señora. Una santidad divina y parecía que alguien le había dicho todo. Y lo que acontecía, lloró directamente sobre nuestro problema y el Señor envió a ese ángel para tener hasta la fecha casi 29 años de matrimonio. Ese es ángel. Y nosotros escuchamos eso. El Señor nos solta. Nunca se desanime. Todo lo que usted tiene es del Señor. Todo. Aún hagas así, ¿qué tiene aquí? La ropa. También es del Señor. Todo. Aún los instrumentos que están acá, todo es del Dios. Nada es suyo. Nada. Viva así. Conforme hace la voluntad, el Señor te provee. Vive en santidad. No seas materialista. Vive espiritualmente. Porque todo lo que inviertes entre comillas y guardas entre comillas, la por otro día se lo va a comer. Tu mejor inversión está en el cielo. Dice la palabra entonces que lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él le miró y hay aquí su cabecero, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Vea, lo que está haciendo acá, este valor es que el Señor está prohibiendo la comida, el agua, para alimentarse, para que no desfallezca. Lo está alentando. Lo está alentando. Cada vez que usted coma en cualquier sitio, así paguen porque estos restaurantes están muy caros, ¿no? Y usted diga, eso no quiso el Señor que me provee. Yo puedo cocinar mejor que un restaurante. Pero él está prohibiendo, le está dando una torta y agua, ¿para qué? ¿Para qué? Se aliente. ¿Y qué es eso que ve? Se queda dormido. O sea, aún come, pero él sigue insistiendo que no puede salir. Hay un grave problema. No está entendiendo quien está proveyendo todo es Dios. Hermano, todo lo que usted, y lo que le sucede en su vida, o lo está sucediendo en su vida, el Señor tiene el control. Lo está mostrando aquí, Él tiene el control, te está dando alimento para que tengas ese aliento al continuar. Iglesia, no temas. No temas, iglesia. Cuando salgas a predicar, no temas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor tiene el control. Si tú sales y me dices, yo no sé predicar, no temas. Si dejas que el Espíritu hable y tú te calles, vas a ver lo hermoso que vas a ver en cuanto a la predicación. No seas tú, que seas el Espíritu de Dios hablando a través tuyo. Él está hablando como un hombre, no está hablando como profeta. Un profeta de Dios, Elías, tremendo profeta, está desanimado. Usted pregúntese, ¿cuántos más nosotros que a veces nos desanimamos fácilmente? A veces nos desanimamos, ¿por qué? Nos desanimamos primeramente por las enfermedades. No hay cura. La palabra que viene, el médico no puede hacer nada. Y usted poco a poco se baja con una mochila, con una piedra. He ido al médico y me dieron este resultado. Fui a otro médico y me dio otro resultado. Y usted se va un día y caminando todo desanimado, va a la iglesia, ahora. Y no le crees a Dios, de lo imposible. Créale a Dios. No se desanime por ninguna circunstancia. No hay mal que tú ni mil años, ni cuerpo que lo aguante. Por eso el Señor nos dio una edad máxima para morir. A veces nos pasamos. Mi abuelo murió la semana pasada, 97 años. Pero ya estaba con todos los achaques, ¿no? En los cuales uno contempla, ahora está ante la presencia de Dios. Pero vea, usted tiene que pensar como el Señor quiere que pienses. ¿Sabes qué? Los profetas, usted y el que habla, debemos siempre estar en esa oración hermosa del Alfa y el Omega. Él había aprendido esto y se había olvidado. Tenemos un Dios que es el principio y el fin, ¿no es así? El principio y el fin, y entonces cuando usted está en el principio, ora de aquí. Acá está. Este es el Alfa y está orando. Pero como es el Alfa, no ve lo que pasa al final. Mire, usted cambia de disposición y póngase aquí. Voy a orar desde el Omega. Desde aquí. Ajá. Porque desde aquí, todo lo que está allá, ya pasó. Y le creo a Dios. No ore del Alfa. Le ore de aquí. Desde el Omega. Y usted se para. Todo lo que haya pasado, ya pasó. Mi enfermedad, mi problema, mi circunstancia, mi dificultad. Señor, estoy contigo aquí para ahora. Antes estaba allá y no podía entender, pero ahora me paro aquí. Créale a Dios. Créale a Dios. Por eso es que lo levantó Moisés. Moisés estaba con el Señor donde? En el Omega. Al final. Otro lo entendía. Tenía el temor de caminar en Egipto. Tenía el temor de caminar en el desierto. Estaba en el Alfa. El único que podía entender eso fue Moisés, que estaba en el Omega. Sabiendo que el Egipto solamente era algo transitorio. ¿Hacia dónde? Hasta la nueva tierra. Y dice entonces. Y volviendo al ángel de Jehová, en el séptimo versículo. La segunda vez lo tocó. Levántate y come, porque el largo camino te resta. Segunda vez. Hermanos, Dios no se encarga de nosotros. Miren, si uno de ustedes, y vamos a usar esta pequeña ilustración, uno de ustedes fueran dioses, ¿no se cansarían? En la primera vez, déjame. No le ha dado, inmediatamente lo abandonan. Pero Dios no. Él sigue insistiendo, sigue creyendo, sigue apoyando. Y le está diciendo por segunda vez. Se levantó, pues, y comió, y bebió, y fortalecido con que aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb. El monte, díganme, tremenda comida que se ha comido el día para caminar 40 días y 40 noches. Son 500 kilómetros que caminó hasta el monte Oreb. Solo con la torta y el agua. Dice, ¿dónde me dan eso? Que me dé tanta fuerza para que 500 kilómetros pueda estar en 40 días y 40 noches caminando. Pero miren, ¿hacia dónde se fue? Hacia Oreb. Es el monte de Dios, es el mismo monte donde fue llamado Moisés. Pero él no va con el fin para escuchar a Dios. Miren lo que va a acontecer. Dice que se levantó y fue y caminó. Y ahí se metió, ¿en dónde? Y sigue insistiendo. En una cueva. Miren que, primero tenemos a Elías desalentado. Sale corriendo de Isabel. Ahora se va a morir. Luego que el ángel por dos veces lo alimenta, lo anima, come, lo fortalece. Y dice, oh, ahora sí, ¿está bien alentado? No, camina de esos 40, 10 y 40 noches, 500 kilómetros para meterse en una cueva. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos metido en nuestras cuevas? ¿Cuántas veces? Usted, el que habla. ¿Y cuáles son nuestras cuevas? Nuestros amigos. ¿Cuáles son nuestras cuevas? Nuestra adicción a la televisión. ¿Qué más? ¿El trabajo en exceso? ¿Hay personas que trabajan hasta el cansancio para no pensar en uno, para no pensar en su familia? Son cuevas también. ¿Cuántas personas se meten en las cuevas del desamor? ¿Cuántas? En vez de estar amando a su esposa y a sus hijos, darle un beso y echarle un abrazo a sus padres que hace tiempo no los vean. Esas son cuevas, hermanos. ¿Usted no cree que solamente él se metió esta cueva? A veces estamos, no sé si usted está metido ahora, o el que habla, el día se metió en una cueva literal, pero nosotros a veces nos metemos en cuevas en las cuales queremos olvidarnos de todo. ¿Saben? Los matrimonios a veces se van desamorando rápidamente cuando dejan de conversar. Aún se pueden respetar, ¿ven? Se pueden respetar. Pueden conversar. ¿Con qué falacia? Pero no conversan de ellos. Esa es una cueva. Cuando el esposo y el esposo están sentados y solamente hablan de Joe Bryant, Walmart, que subió el PC&G, que mañana llueve. Y qué bonito conversamos. Dos horas hablando de eso. Y las facturas encima de la mesa. Pero nadie le dijo, aún te amo. Ámbame, como también la primera vez. ¿No es amor acaso eso? ¿Es una cueva acaso en silencio no es una cueva también? ¿Estás huyendo de quién? ¿De quién? Vean, él huyó y se metió a esta cueva. Y miren lo que le va a decir el Señor. Donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Elías. ¡Wow! Vean lo que le hizo. El Señor viene y le dice, ¿qué haces aquí? Explícamelo. Hermano, eso es lo que le dice al Señor ahora. ¿Qué haces ahí escondido en tu cueva? Dímelo. Al Señor, díselo. ¿Qué estás haciendo allí? Tu función como cristiano no es huir ni esconderte. No es estar pensando que estás solito en el mundo ni ser autocompasivo contigo. La autocompasión lo destruye y nos desalienta. ¿Cuántas personas han autocompasido? ¿Cuántas de ustedes? Me siento solo, soy el único enfermo en el mundo. No sé qué hacer. No hay nadie que tenga mayor problema que yo. Son palabras que lo van desanimando, no es así. Elías vivía así, pero Dios está trabajando con la iglesia, trabajando con cada uno para alentarlo. Y vea y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías insiste en vez de decirle, Señor, Señor, perdóname, Señor. No fue mi intención. Estaba huyendo. Conversar así, con una adoración transparente, estaba huyendo de esta mujer. Pero tienes razón, Señor, me has enviado a los ángeles, mándame otra torta que estaba excelente. No, conversó, le decía Dios, para regresar. Pero no. Miren lo que va a hacer una vez Elías. Te dice así. Y él le respondió, he sentido un vivo celo de Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu patro, han alivado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo, dice autocompasión, y solo, y yo he quedado, no está, él no quedó solo. El Señor había ya guardado a un tema diferente. Muchas veces cuando tenemos autocompasión con nosotros, lo que estamos haciendo es que entendemos por qué esta oración fue sincera. La palabra de Elías sí fue sincera. Pero fue de autocompasión. Y toda autocompasión está dándole puerta al enemigo. Él es el que te va a meter todo eso. Te va a decir, no se puede más, estoy solo, quizás nadie me ayuda, nadie me entiende. Y eso hay que tener mucho cuidado porque gran parte de los cristianos siempre me dicen que nadie me entiende. No sé en qué lenguaje hablará, porque yo te entiendo lo que estás hablando. Hermanos, nadie me entiende. Todo esto es autocompasión. Pero vean, nuestra función como cristianos es única. ¿Cuál es la función en la cual a usted el Señor lo hizo y lo creó? Es para adorarlo, ¿no es así? Es para adorarlo, ¿verdad? Cuando le preguntan, ¿para qué fue creado? ¿Para qué fue creado? Para la oración. ¿Sólo para la oración? Sí, porque a través de la oración el Señor, el resto va a ser añadido. Primero aman al Señor y el resto viene y ponen añadidura. ¿Vean? Busca el reino de Dios. Y vean lo que va a acontecer. Entonces, Él le dice, Él le dijo, sal fuera. ¿Quién me está diciendo? Dios, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Palabra de Dios. Ponte en el monte, en el rey, donde lo llamamos Jesús. Ahora te dice a ti, ponte, sal fuera, sal de ti. Ven acá y ponte delante de Jehová. Ponte a cuentas conmigo. Él no te hizo a ti para que estés en ese mundo de autocompasión, ni huyendo, ni metiéndote a cuevas. No te puso ahí para estar diciendo, estoy solo en este mundo, ni llorando tus penas. No. Te puso a ti con una sola función. Primeramente, adorarlo y expandir el Evangelio. Y le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba. Y dice la palabra de Dios, que el Señor le va a alentar para que vuelva otra vez hacia donde. Miren, lo dice que vuelva otra vez al desierto. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ok, esto es lo mejor. Ok. Dice la palabra, y dijo Jehová, ven, muélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael. Más que eso, le dice, ven, vuelve. La función del profeta, ¿cuál era? La función del profeta era predicar su Evangelio, no es así. Y le dice, ven, vuélvete. Pero la palabra que me llama mucho la atención, ¿saben qué? Es por el desierto. Y el desierto, ¿qué? Es un lugar desolado. Es un lugar caliente. Es un lugar donde usted no encuentra nada. Eso quiere decir que la vida cristiana no es una vida fácil. ¿No creen que ustedes han entrado a una vida cristiana donde usted va a tener solamente su caballito para dar vuelta así en la ruleta, con su globito y su chupete para comer chocolate? No, eso no es, eso lo han engañado. La vida cristiana es una vida difícil, pero es una vida que el Señor va a reivindicar una vez que usted haya obedecido al Señor. Hermanos, nosotros tenemos que hacer tal como le dice, ven, vuélvete a hacer lo que el Señor te hizo. A ti para adorador, te hizo a ti para predicador de la palabra, te hizo a ti como sacerdote, como ministro de la palabra. Vea todos esos grados que le puso usted. ¿Cuántos de esos usan? Todos esos talentos fueron puestos para la expansión, primeramente suya y del reino de Dios. Por lo tanto, usted no tiene que estar desanimado, no entre en ese desánimo, tiene a Dios a su lado. Créale a Dios, hermano, en esta mañana, créale a Dios, no se desanime, no se desaliente. Muchos de los puntos en los cuales el ser humano rápidamente entra es el olvido. Olvida de la gracia de lo que el Señor ha hecho. Olvida de la gracia de lo que el Señor hasta ahora te ha traído. Y olvida de lo que viene hacia adelante, todo puesto en las manos de Dios. Es para perfección, para comenzar a caminar hacia un camino que Él ha diseñado para ti. Recuerda que ese camino Él ya lo hizo para que usted camine sobre Él. ¿No quieres caminar por ese camino hacia la nueva canada, la nueva tierra, hacia la eternidad con Dios? ¿No quieres hacerlo? ¿Quieres invertir más tiempo aquí en un mundo donde las personas se están desalientando los unos y los otros? Vea, estamos en un mundo en el cual las personas se desalientan y se apartan y se meten en cuevas que se han llamado, ahora se llaman la Internet. ¿Cuántas horas personas pasan en esa cueva? Díganme. ¿Cuántas horas pasan en esa cueva? Los jóvenes sobre todo, horas y horas, ¿haciendo qué? ¿Está Dios ahí? ¿No están al caso llevándose por la influencia de un mundo? Hermanos, ahora hay una ola grande que está llegando de Japón, no sé si ustedes lo conocen. Una ola que está inundando a los jóvenes. Los jóvenes quieren a la japonesa. Esto está ocurriendo ya en una gran parte de lo que son las escuelas. Y la pregunta es, y también la profecía está ahí, ¿no? Que al final de los tiempos mirarán a San Oriente. Una nueva influencia llegará a estos lares sobre el mundo cristiano. Y están entrando con mucha fuerza. Hermanos, estos jóvenes hay que rescatarlos. Una vez que usted sale de la cueva y le dice al Señor en su palabra, sal afuera, que quiero hablar contigo, es para rescatar a estas personas. Usted se deja de autocompadecerse, lo que va a hacer es ahora ayudar a otras personas. Nosotros tenemos que aprender que el Espíritu Elías muchas veces está en nosotros, sí, el desaliento, pero también en un Espíritu Elías obediente. Hermanos, Él quiere que nosotros seamos obedientes y que hagamos su voluntad. Porque dice la palabra de Dios, aquel que no hace mi voluntad, Él va a vomitarlo de su boca. Vean, va a vomitarlo de su boca. No eres parte del cuerpo de Cristo Jesús, sino haces la voluntad de Dios. Por lo tanto, nosotros como siervos tenemos que renovarnos y reconocer. Y diariamente renovarnos en el amor de Dios, renovarnos en el Espíritu de Dios. La renovación significa cambio. ¿Algo encantaba ahora? ¿He cambiado mi lamento por baile? Vean, lo que está diciendo, he dejado de lamentarme. Antes mi canción era solamente lamentarme y lamentarme, pero ahora no me lamento. Ahora estoy tratando en baile, en danza hacia el Señor, la renovación. El cambio va hacia mi coro, ¿no es así? Una persona que va renovándose en el Espíritu, va leyendo la palabra día a día, va renovándose. Puede hablarle más y con certeza y autoridad a una persona que no conoce la palabra de Dios. Hay personas que se quieren confrontar con nosotros los cristianos con muchas preguntas difíciles. ¿Y dónde ha pasado a usted? Elías tenía la facultad y el poder para responder con autoridad y usted también tiene que tenerlo. No es que yo o una persona, todos tenemos que tener esa autoridad. El problema sabe dónde está. Es que se desaniman, ¿vale? Se desaniman porque no quieren estudiar. Se desaniman porque no quieren introducirse en la palabra de Dios. Se desaniman porque dice, es un hilo muy grueso, nunca lo voy a acabar. Eso desaniman. Y el Señor te dice, sal fuera. Sal fuera de esa ignorancia. Y párate en el monte de Ored, en el monte de Dios. Dios, Él te va a preparar con el conocimiento para que puedas predicar con autoridad las palabras del Señor. Acércate al Señor ahora, en esta noche, en esta noche, en este día. Que estaba en el monte de Ored. Acércate en este día, hermanos. Yo te quiero decir, Elías, y muchos Elías hay ahora, pero vamos a buscar el mejor lado de Elías, el del profeta. Vamos a buscar el lado de Elías donde el Señor le consiguió una batalla. Uno contra cuatrocientos cincuenta. Vamos a tener ese lado de Elías que cuando oró, los cielos se abrieron y toda sequía se acabó porque hubo lluvia de lo alto. Ese es el de Elías que el Señor quiere. Él talienta que sigas a eso. Pero vean, no entra al espíritu de Elías de desánimo, desaliento y muerte. No abandone, no tire la toalla. Como puse un pensamiento, si vas a la toalla, haga para esto, para secarse el sudor y continuar la batalla. Pero no la roce. Camine, Iglesia, camina. Y sabe, póngase un propósito en esta semana. Solo uno. Traiga un invitado la próxima semana. Traiga. Camine y vaya otra vez al desierto. Esa es tu función. Ven, y dile a la persona que hace tiempo que venga a la casa de Dios. Tráelo. Sácalo de su cueva. Dile, allá está oscuro, hace frío. Estás en la cueva de Lázaro. Aún hay olor a muerte. Ven a la casa de Dios donde hay vida. Busca el cambio. Ora por un alma. No more por ti. Ya deja también de ser tan egoísta. No vaya solo al cielo. Ve con otras personas a las cuales tú hayas predicado. Y hazlo en esta semana. El propósito de nosotros es traer a una persona. Cuando era joven, en la iglesia en donde nací, todas las semanas el pastor decía lo que le estoy mencionando. Lo mismo decía. Traía a una persona. Muchos jóvenes, el que habla y otros jóvenes traíamos uno a uno, a tres, cuatro. Nos poníamos eso en la cabeza, orar, antes de salir en la madrugada. Y salíamos y traíamos a esas personas. Muchos de ellos se iban, otros se quedaban. Pero cumplíamos recientemente. Los jóvenes lo hacían. Iban por doquiera a predicar el Evangelio. Y ellos se acercaban con tanto poder que ellos llegaban a la casa de Dios. Darles el trabajo a los jóvenes también. Muchos de los que están predicando no son jóvenes. ¿Qué son? Son adultos. Alcancemos entonces ese mundo, ese mundo que el Señor quiere que conquistemos. No que lo conquiste. Mire, si usted tiene ese mundo, entonces el espíritu de Isabel lo está siguiendo. No huya. Enfréntese. Enfréntese, pero con toda la autoridad de la palabra del Señor. Vamos ahora. Inclinemos nuestros rostros. Amado Padre, vengo ante tu santa presencia. Señor, a darte gloria y honra y poder. Gracias por la exposición de esta palabra, Señor. Gracias porque tú quieres el aliento para tu iglesia. Gracias porque a través de este aliento, Señor, sabemos que tú no nos sueltas. Que cuando estamos a tu lado, Señor, toda la fortaleza nos llena, Señor, para continuar este trabajo. Señor, si mi hermano o hermano en esta mañana, Señor, está en su cueva escondida y no quiere salir, Señor, en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero que tiene el poder, Señor, que salga. Y que separe del monte tuyo, Señor, en el horario para escucharte y regresar nuevamente, Señor, a tu casa vestido y revestido por el poder del Espíritu Santo. Amado Padre, oramos, Señor, por aquellas personas que no han podido llegar en este día o no han querido hacerlo. Señor, para que tú con tu palabra, Señor, que con tu palabra creaste el universo, los llames nombre por nombre, porque tú eres un Dios personal. Señor, traigo nuevamente a casa y que el Espíritu que habita en ellos les diga, regresa, vuelve a casa como un día el viejo pródigo dijo, mejor voy a casa que es el lugar a donde pertenezco. Gracias, amado Padre. Bendice a mis hermanos en este inicio de semana. Bendice a los niños que están ahora estudiando, a los jóvenes, Señor, a los adultos y ancianos, todos siendo un cuerpo, Señor, revestidos bajo tu mano y tu santidad y la sangre de ese Cordero que sí tiene poder, Señor, para vencer a ese mundo de influencia. Oh Dios, que este mundo no nos toque, Señor, que no le temamos. Ese espíritu de Isabel está en movimiento, pero hay un espíritu más grande porque no es con espada ni con ejército, sino con el poder y el Espíritu de Dios. Y de ese lado, la iglesia de Sissipi, estamos contigo, Señor, en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.